Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te voy a enseñar como tener mil seguidores o tres mil seguidores en TikTok en solamente un día, máximo dos días, el tutorial es el siguiente ok, como le vas a hacer con este tutorial y si si funciona o no funciona tu te vas a estar dando cuenta que si funciona y es muy sencillo, muy sencillo es solamente te quiero explicar si funciona el sígueme y te sigo funciona o no funciona, claro que si funciona el sígueme y te sigo en TikTok nada más que tienes que tener muchísimo cuidado de que no te vayan a banear tu cuenta yo ya tengo comprobado aquí que ya tengo hasta la fecha siguiéndome a tres mil doscientos ochenta y cuatro seguidores y yo sigo a tres mil seiscientos ocho, ok, que es lo que tienes que hacer? vamos rápido con el tutorial, lo único que tienes que hacer es irte a la cajita de descripción que tengo aquí abajo en el vídeo y te va a mandar a mi TikTok, este es mi TikTok, aquí está como lo pueden ver y lo que tienes que hacer es seguirme a mí porque a su vez de que me sigas a mí, yo te voy a seguir a ti y las demás personas que se vayan a suscribir a mi TikTok te van a seguir también a ti es muy importante que me sigas a mí, una vez que me sigas a mí te vas a ir a mis seguidores no te vayas a ir a las personas que yo sigo, vete a mis seguidores y vas a empezar a seguir a todas las personas que a mí me siguen, vas a empezar a seguir a todas las personas que a mí me siguen todas, todas, no te preocupes, tú dale a todas las personas que yo sigo para que ellos a su vez y dales chance, no te preocupes, dales chance dos, tres días para que ellos se suscriban hacia atrás contigo todos ellos se van a suscribir a tu canal y ustedes mismos que están viendo este vídeo se van a ir a suscribir, o sea me van a ir a seguir a mi cuenta de TikTok y a su vez las personas que lleguen los van a seguir a ustedes, me van a seguir a mí y empezamos a hacer un círculo donde podemos llegar incluso hasta los 10 mil seguidores ya está muy comprobado que se puede, ¿por qué te digo que solamente a mis seguidores? porque esos son 100% seguros de que te siguen, comprobados por mí de que te siguen a los que yo estoy siguiendo apenas estoy comprobando si me siguen ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? una vez que me sigas, porque es muy esencial que me sigas para que los que vayan entrando te puedan seguir a ti y te encuentren en esta lista ¿qué pasa? después de como 200 personas que estás siguiendo te dice, te llega un anuncio que te dice que estás siguiendo demasiado rápido, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese momento? dejar de usar TikTok, quítalo, o sea ponlo en la barra de tareas y lo quitas pero lo vuelves a abrir y te va a seguir diciendo lo mismo, o sea te tienes que esperar como unos media hora, una hora para que te vuelva a dejar pero es muy importante que una vez que te ponga ese mensaje de que estás siguiendo demasiado rápido te pongas a ver videos en YouTube, que agarres y te pongas a ver videos pero que trates de verlo bastante rápido y después te salgas, te vuelves a meter y después de unos 20-30 minutos ya te deja seguir otros 200 y así le vas a estar haciendo durante el día y vas a poder llegar a 1000, 2000 o 3000 seguidores en aproximadamente 3 o 4 días máximo está súper comprobado también otro consejo que te doy es que muchos aconsejan que hagas un video de sígueme y te sigo yo no te recomiendo, yo nunca hice ese tipo de videos, no hagas el sígueme y te sigo porque en realidad no van a ver el video, nadie va a ver ese video lo que tienes que hacer es ponerte, mira es también importante que te pongas una imagen que es como esta que tengo aquí que se llama dame pelona o algo así dame pelona o pelona, el chiste es que está pelona tienes que irte a mi imagen, editar y copias la imagen para que tú la puedas encuadrar y te la pongas de perfil, pongas esa foto en perfil para que las personas que se vayan suscribiendo sepan que es más fácil o sea que te vayan siguiendo, que es más fácil que tengas esa imagen y que te puedan seguir y que puedas seguir otro consejo también que te doy es que no nada más es dame pelona es tienes que checar la tendencia de las personas que están siguiendo recuerda siempre checarlo en mis seguidores por ejemplo las tendencias que están es dame pelona es este que es este kuno, kuno pelón también puedes descargar esta imagen, este de aquí de kuno pelón y copiar la imagen, irte aquí, editar este perfil guardas la foto y te la pones en el perfil ese es kuno pelón, las personas que se metan a kuno pelón se van a dar cuenta, tienes esa y también te van a seguir entonces tú tienes que checar la tendencia mira por ejemplo este cuate tiene las cuatro tendencias que están en el momento que son estas cuatro pelonas puedes inclusive descargar esta imagen y con esa la pones en tu perfil y es más fácil que te sigan entonces de esa forma vamos a crecer tanto ustedes como nosotros en TikTok si funciona, si funciona el sígueme y te sigo pero si tú quieres que una vez llegues a 10 mil seguidores que es lo máximo que te permite TikTok de llegar es que empieces a hacer videos de calidad que empiezas a hacer tus buenos TikToks para que la gente como quiera si le aparece tu video te va a empezar a ver tus videos así es que empieza a hacer videos de calidad mira como ves yo aquí hice un video que ya llegó a mil trescientas cuarenta y siete vistas tengo en mi primer video que son seiscientas noventa y nueve vistas y la mayoría de mis videos rebasan las doscientas vistas así es que solamente crea tus buenos videos para que la gente se empiece a acostumbrar a tus videos otro consejo que te doy una vez que tú hayas seguido a todos o sea que ya tengas que estés siguiendo a quinientas personas o sea que estés siguiendo a dos mil personas ok y te siguen mil quinientos espérate dos, tres, cuatro días y empieza a eliminar a la gente que no te siga ¿cómo vas a hacer eso? te vas a meter de este lado donde dice tú bueno te explico rápidamente te metes a TikTok te va a aparecer el inicio te vas en Yo ahí en Yo están dos opciones que es seguidores y otra que es siguiendo a las personas que sigues ahí le vas a dar y cómo vas a ver a los que tienes que eliminar los que digan amigos significa que te están siguiendo los que digan siguiendo significa que no te están siguiendo ok entonces tienen que decir amigos por ejemplo este dice siguiendo entonces significa que no te estás siguiendo lo tienes que destildar mira lo destildas y ya lo destildas y ya o sea lo tocas a los que digan siguiendo porque significa que tú lo estás siguiendo pero ella no te está siguiendo a ti entonces le pones en siguiendo 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 ah este dice amigo no este este si me sigue todos los que digan amigos es porque tú lo sigues y te siguen siguiendo lo quito ¿sale? así vas a hacerlo cada que tú por ejemplo si llegas a dos mil seguidores este y sigues dos mil quinientos pues nada más tómate el tiempo de espérate cuatro días porque muchos como tienen el este está siguiendo demasiado rápido no dejan seguir entonces con un lapso de cuatro días si ellos no te siguen entonces tú ya no lo sigas otro consejo más que te doy es que si o si sigas a las personas o sea si si por cada que tú te metes a seguir personas y te da un límite de doscientas personas para seguir y tú no usas esas doscientas en checar quién te empezó a seguir no porque muchas veces tú empiezas a seguir pero en automático te empiezas a seguir otras personas que siguen a las personas que tú sigues entonces tómate el tiempo de seguir también a las personas que te empiezan a seguir antes que tú empieces a seguir nuevas personas regresa la atención de las personas que te están siguiendo ¿cómo haces eso? igual te metes a Tik Tok inicio a ver vamos a cerrar Tik Tok te metes a Tik Tok ok aquí está Tik Tok nos vamos a yo y en bandeja de entrada nos sale las personas que nos empiezan a seguir mira como ves me empiezan a seguir lo tengo que volver a seguir 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 algunos dicen solicitando porque tiene la cuenta privada y si no más fácil en donde dice seguidores empiezas a checar quién no tienes marcado y lo empiezas a seguir recuerda seguir para que la gente no se desuscriba de tu canal no te deje de seguir ese es el paso más importante sigue a las personas que te siguen para que las personas sepan que si sigues si no cada vez vas a bajar más bueno cracks esto sería todo por el video de hoy espero te sirva espero te funcione ojalá logres crecer en Tik Tok ojalá logremos crecer vamos a ver vamos a checar a ver qué tal nos va y recuerda el link está abajo en la descripción del video ve pícale métete a mi Tik Tok y empieza a seguirme es muy importante que me sigas y empieces a seguir a todos mis seguidores si tú sigues a los 3286 que están en este momento te van a empezar a seguir y vas a poder tener 3286 si en tu caso hay más seguidores cuando tú te metas no te preocupes te van a empezar a seguir ¿sale? bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sui nos vemos en un próximo video bye